Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés Pierre Gasly. Bueno, como sabemos el joven francés Pierre Gasly quiere correr en Toro Rosso para la temporada 2018 porque como sabemos el joven francés actual campeón de la categoría GP2, que ahora se llama Fórmula 2 espera que la escudería italiana de Fansa cuente con él para sustituir a cualquiera de sus dos pilotos que sea al ruso Danilviat o al español Carlos Sainz Jr. Pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.